Yo, Goldwinder, Maje, Golden Beach Yo, este es para ti neno, tu ya sabes quien eres Para ti Pero es que tu tetas grandes y sueño y montañas contigo El diablo no lo dijo, esto es maravilloso como el hit Jo, lentamente tu me eliges, yo te elijo Y el destino se dirige hacia nosotros como un hijo Que está buscando el comienzo de su vida, de sus años Tu buscándome, yo buscando caño Mirando mi cel, miras tu también Todo está tan bien como en los tiempos de antaño Jo, la mente de ti, pero mirándome a los labios Mis ojos lo saben todo, lo dijo un sabio La vida no es color de rosa, es color cartagio A veces dulce, a veces agrio Sale un ron pa'l barrio, esperando los carros Las joyas, tragos caros y caros El pacto es malo, hasta que envale En balo con la musa del momento A vivir momentos de risas, de cuentos Besos y sexo Besos y sexo Quítame lo tenso y quítame la defensa de tu peso Que esto es para hacerlo como en el comienzo Con una carta tuya que quite el suspenso Tú sabes que te lo agradezco Si todo se termina, yo termino muerto Darte amor en exceso Se trata de eso Los vuelos son mejores de regreso Porque no se espera una vida depresa En este universo, lento Sin ningún intento de hacer lo que sea Con tal de agradarle al viento Que gira por tu cuerpo El aura de tu talento El aura de tu talento Yo mirándote de lejos, eres el mejor movimiento El mejor Te dejo en tu asiento Te beso por dentro Abrazo tus textos de pasión Y yo con un placer que malo siento Tanto cierra para ti sin argumentos Tranqui No creo más en ti No queda poco espacio Lo veo todo gris Si la mitad lo gasté en vicio Sí, we Solo espero que pase el tiempo Y hablen de mí Antidepresivo Que posa su dulce voz dentro de mis oídos Queriendo saber si estoy vivo Y si hoy estoy vivo Respiro Suspiro Me anima, me anima Que siga, que siga Platica, platica Ah, basta ya Basta ya Tus lágrimas me hicieron ver un triste final No quiero que sufras conmigo Y hundirte al más allá de lo profundo Tus crudas preguntas Respondo con dudas Soy mi propio enemigo Solo tengo ojos para ti, musa Me dice amor del bueno Con sabor veneno Me llevo al cerebro Puro ron con hielo Me veo al espejo Esperando al ser vuelo Dejo que se consuma El cigarro de tres lucas Vaya hasta nunca Nunca aprendo Gapai en percaya Informa YX Parte yorgul NX Parte yorgul T peu X Parte yorgul Fe Quietna Episode Esto es Esto es Lo su ¡Suscríbete al canal!